Las auditorías realizadas a rubros selectivos son de poca trascendencia e importancia. Esto quiere decir que hay un mar de fondo en el trabajo que fue presentado por el órgano de fiscalización superior. Las auditorías realizadas a los rubros son de poca impacto y representatividad. Los alcances de los rubros auditados no son representativos, toda vez que de la mayoría de las partidas tuvieron un alcance del 5%.